Ahora mismo la ocupación total del Hospital de Linares en camas tiene una disponibilidad de camas de 162 camas, de las que ahora mismo a fecha de hoy hay 22 camas ocupadas por personas que están afectadas por COVID y 79 por personas de una patología aguda. Quedan en total 61 camas libres y, con respecto a la UCI, de las 11 camas que hay disponibles, una está ocupada por una patología no COVID y dos por patología COVID. ¿Con esto qué se traduce? No hay la presión asistencial que hay ahora mismo, una presión asistencial dentro de la normalidad y ahora mismo, desde primera hora, desde que se quitó el estado de alarma, hay un plan de contingencias para cada uno de los hospitales, en este caso para el Hospital de Linares, donde ya se tiene previsto un refuerzo en el caso de que vayan ingresando personas con patología COVID. Hay una planta destinada ahora mismo a eso, que es la quinta planta y tiene su personal específico para el cuidado y la asistencia de estas personas. En Linares, el tema de la residencia ahora mismo no hay, por ejemplo, está una residencia pública, que es la del geriátrico, donde ahora mismo no hay ningún caso positivo y el resto de la residencia. Ayer salió mediante la realización de los test de antígenos, que es un seguimiento, una medida preventiva que tenemos en todos los centros sociosanitarios de la provincia y que se hacen semanalmente a los profesionales y cada quince días a los residentes para detectar posibles brotes de personas asintomáticas. Ayer, tras la realización de estos test, salieron dos residentes positivos y dos trabajadores positivos. Si tenemos en cuenta que en la provincia hay 130 centros, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, el nivel ahora mismo del tanto por ciento de personas con resultados COVID tras estas test de antígenos es en torno a un 0,2% del 100%. Gracias por ver el video.